Conozca todo lo que Dallas ISD ofrece a los estudiantes en la Feria Escolar Descubre Dallas ISD el sábado 13 de diciembre, incluyendo nuestras escuelas con programa de bachillerato internacional. El programa Bachillerato Internacional de Dallas ISD ofrece oportunidades educativas con enfoque internacional que fomentan el rendimiento personal y académico. Se concentra en el estudiante, colabora dentro de contextos globales y explora un ámbito de contenido diverso. Yo creo que toma mucha importancia en lo que le importa al estudiante como una persona. No solamente la información que aprendes, pero cómo puedes afectar al mundo. Acompáñenos el sábado 13 de diciembre en Ellis Davis Fieldhouse y entérese de todas las opciones que ofrece Dallas ISD. Y usted, ¿qué descubrirá? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!